Bienvenidos a todos a Una Vida Play y hoy estamos en un nuevo video donde por fin después de 3 días de retraso les traigo la actualización de este mod Y bueno, ¿Qué novedades tiene? Pues amigo mío, no mucho Bueno, creo que ya subesploté esa frase, ¿no? Ya no mola, ya no está cum como dicen los chavos Bueno, pues recientemente Lucky Dog, el creador del port por si no lo conocían Ha actualizado el juego con mejoras muy grandes para todos los que tienen gama piedra ¿Y qué hizo? Te preguntarás, pues amigo mío... Bueno, ya hizo cambios, bueno ya, ya, ya Y hizo cambios en cuanto a la gearframe y al menú separó cada sprite haciendo que sea menos pesada Y que teléfonos que antes se les veían cuadro negro ya no Ahora están todas las animaciones de la gearframe y del menú Ya tenemos animaciones, las que están en PC, no animaciones recortadas así como las que yo les había puesto Ya las tenemos normales, originales, sin cuadros negros Todo esto se lo debemos a Lucky Dog, su canal lo tendrán en la descripción También agregó el downscroll, sí, ya tenemos downscroll Para todos los que no les gustaba el Kaden Jain porque el BF no podía morir Pues ya tenemos el downscroll en la versión de Lucky Dog Link de su canal en la descripción Bueno, ahora van los cambios del mod, la mayoría de los cambios fueron hacia la Wii 4 y 5 Dispusimos animaciones a los ecuaces y ahora bailan ¿Y qué más? Ahora Lemon Demon tiene su gorrito navideño, así bien peor al crack Y en sí fueron cambios para optimizar la Wii 4 y algunos mejorar la apariencia del juego Bueno, estas son todas las novedades y como puedes ver solo fueron pequeños fixes para reparar unos errores Y bueno, de momento es decir de todo, quiero decirles que tenemos otros proyectos en mente Yo quiero crear mi propio mod y ya tengo cosas como la música y sprites Aparte que quiero hacer un APK especial que agregue a la Wii 7 y otras 3 WiX para que puedan meterle ustedes mismos sus propios mods Sin tener que reemplazar ninguna Wii o tener que tener un PC para poder programar el juego Y de momento solo tengo avances en la versión de PC Agregue a la Wii 7, a Wii y a Hex en un mismo juego Pero no he podido hacer el port para Android Obviamente estoy usando el código fuente de Lucky Dog, no el de la versión de PC Pero espero solucionar pronto ese error y traerles el mod los cuales estarán 100% optimizados para sus gamapiedras Claro, siempre y cuando apoyen los videos que estoy por sacar Ya que los siguientes no serán de Friday Night Funkin' Sino que volverá a subir el contenido regular de este canal Ok, eso era todo, me despido Bye Bye